¿Cuánto hace que nos conocemos, Ken? Siempre cumplo mi palabra. Voy a conseguir que pilotes en Le Mans. Así que cállate y déjame hacer lo que mejor se me da. Muy bien. Buenos días, Shelby. Hola, Molly. Sí, cállate. Mete a la mierda. Y ahí está. Ferrari gana las 24 horas de Le Mans por quinto año consecutivo. Señor Ford, Ferrari tiene un mensaje para usted. ¿Qué ha dicho? Dice que Ford fabrica coches insignificantes en fábricas horribles. Y... le ha llamado gordo, señor. Vamos a aplastar a Ferrari en Le Mans. Así que el gran Carroll Shelby va a construir un coche para vencer a Ferrari con un Ford. Correcto. ¿Y cuánto tiempo les has dicho que necesitas? ¿200 o 300 años? 90 días. Ford detesta a los tipos como nosotros porque somos diferentes. Dicen que es difícil. Ken? No, no. Ken es un corderito. Es terrible. El ordenador encontrará el problema. Trae cinta adhesiva y un ovillo de lana. ¿Qué hacen? Mejorar el coche. ¡Mucho mejor así! Ken Miles no es un hombre Ford. Estamos a punto de conseguirlo. ¿Y ahora me dice que no puedo contar con el mejor piloto del mundo? Tengo una razón por la que no debería despedirlos a todos, empezando por usted. Verá, señor. Somos más ligeros, más rápidos. Y si hace falta, más canarias. Adelante, Carroll. Vaya la guerra. ¿Tienes un plan? Es arriesgado. Creía que el objetivo era ganar la carrera. Si esto fuera el concurso de belleza, lo tendríamos perdido. Las apariencias engañan. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.